hola qué tal bueno en el vídeo de hoy vais a ver el material barato material que funciona y que prácticamente tiene un coste muy bajo esto es para frenar digamos las radiaciones que puedan venir de la calle del cristal como cortina etcétera etcétera o lo que viene del piso de abajo o de algún o del piso de arriba porque no que es el parasol de coche el parasol el que se pone delante del parabrisas bueno dentro del parabrisas para que no le toque el sol y no queme el coche por ejemplo en verano cuando está dando sol esto es un material buenísimo ahí vais a ver ahí en el armario para tapar que no se extendiera hacia arriba ni hacia los lados pues esta persona puso estos parasoles en la parte de abajo pues ahí estáis viendo cómo protege de alrededor que no hay nada sube la radiación y dentro del armario que ha puesto esta protección sencilla barata decorativa y práctica sobre todo de acuerdo y ahí veis cómo baja baja la radiación no ionizante pues ahí os dejo con el vídeo chao hola qué tal estamos aquí en un vídeo estamos en una habitación donde habíamos estado antes hemos descubierto pues que las personas pues aprenden sobre la marcha sobre lo que está pasando en las radiaciones y aquí ahora vamos a ver qué es lo que está moviendo que venía de la parte de abajo y aquí tenemos la radiación emitida y curiosamente la solución todavía soy el ruido pero tenemos 7 en la fuente donde no hay nada y donde está el parasol de coches en este caso hay dos pero para que veáis 7.5 y aquí más de 50 pues para que veáis cómo funcionan estas soluciones esto lo podemos poner digamos en sitios así sea lo que hacemos es que no la radiación nos viene hacia arriba esto va muy bien cuando hay un sofá cama o una cama nido para niños etcétera etcétera soluciones las hay es cuestión de implementarlas chao